El gremio médico aragüeño y venezolano fue tomado de sorpresa desde el punto de vista científico por esta medida anunciada por el presidente de la república Nicolás Maduro, por cierto, hoy tengo entendido que está de cumpleaños el presidente de la república, mucha salud y entendimiento en estos difíciles momentos. Nos toma de sorpresa esta medida de flexibilización total del mes de diciembre, lo que implica más de cuatro semanas extensas para flexibilizar todas las actividades de tipos sociales, económicas de nuestra población. ¿Y por qué nos llama la atención y nos toma de sorpresa? Por varios aspectos. Primero, si el sistema 7 más 7 que ha estado muy cuestionado tanto por nuestros expertos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿cómo es posible que ahorita vamos a efectuar una flexibilización total cuando sabemos que nuestra población en general no está cumpliendo adecuadamente con las medidas de bioseguridad, cuando los entes gubernamentales no están cumpliendo con el equipamiento adecuado a nuestros centros hospitalarios y ambulatorios donde se tratan pacientes? Entonces, ¿qué estamos implicando con esto? De que posiblemente dentro de 15 o 20 días después del 1 de diciembre tengamos un crecimiento exponencial y muy peligroso de los casos de contagio de coronavirus con probable colapso de nuestras instituciones prestadoras de salud. Segundo, en los países europeos donde ya se había controlado la pandemia, no erradicado, controlado, estamos viendo como en países como España, Francia, Italia, Inglaterra, se están haciendo cercos epidemiológicos, cuarentena, se están prohibiendo las actividades de tipo lúdico de reuniones sociales, bares, discotecas, sitios de esparcimiento, por contrarrestar el segundo o tercer rebroce que está ocurriendo en esas zonas. Y todos los expertos, virólogos, infectólogos, epidemiólogos, están hablando de que esta pandemia en los próximos seis meses, o sea que hasta mediados del año que viene, no va a haber un control efectivo aún colocando la vacuna en el primer trimestre de este año, porque hay un proceso de tipo inmunológico que hay que respetar y un control biológico natural que progresivamente se va dando cuando a partir de enero o febrero se empiecen a colocar las primeras dosis de la vacuna, sea de donde venga y del laboratorio que venga.